Primero de todo, agradecer la posibilidad de poder explicar en esta Comisión de Reconstrucción Económica y Social y dialogar con ustedes sobre algunas propuestas que en buena parte del mundo se están también discutiendo y que espero y deseo para el bien de la libertad de la mayoría no rica que pronto sean una realidad. En el Parlamento Español y, en consecuencia, en esta Comisión, sé que no hay demasiados partidarios de la renta básica incondicional y universal. En realidad, me consta que hay muy pocos. Aún así, me propongo explicar con detalle algunos aspectos de esta propuesta con una esperanza, digamos, razonable, que los buenos argumentos, las buenas razones, son los principales instrumentos que se disponen para defender las ideas. No sé si alguno o alguna de ustedes cambiará su opinión contraria a la renta básica después de esta sesión, pero intentaré aportar razones para que lo hagan. Tan importante como las buenas razones es disponer de una gran parte, una mayoría, de la ciudadanía que esté dispuesta a luchar, a defender, a hacer suyas las ideas. No hay ninguna gran idea que, sin una fuerza material que la defienda, haya llegado nunca a muy buen puerto. El sufragio universal de hombres y mujeres, la abolición de la esclavitud, la libertad de expresión, el matrimonio homosexual, el derecho al aborto, fueron conquistas que no se realizaron solamente porque hubo algunas personas que las defendieron, sino porque hubo una gran parte de la ciudadanía que luchó, empleó sus fuerzas y sus razones para conseguirlas. Y hay indicios, creo que puede asegurarse, que mucho más que indicios, que una parte importante de la ciudadanía está a favor de la renta básica y de forma creciente. Hace solamente dos días, el sábado 20 de junio, se realizaron distintas movilizaciones en distintos lugares en defensa de un plan de choque social con más de 500 entidades de todo tipo. En el primer punto podemos leer de estas reivindicaciones establecimiento de una renta básica incondicional. Dos días después de estas movilizaciones no deja de ser interesante, aunque casual, que esta comisión tenga que dialogar sobre la renta básica. Pero también me gustaría ofrecerles, en apoyo de mi afirmación de que una parte importante de la ciudadanía está a favor de la renta básica y de forma creciente, los resultados de una encuesta reciente de la empresa Ipsos, de investigación de mercado, realizada en plena pandemia, del 12 al 13 de mayo, a 2.168 personas de todos los territorios del Reino de España. La renta básica es un ingreso incondicional y universal de 715 euros mensuales que recibirán todos los residentes adultos acreditados como derecho de ciudadanía que sería financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de parte de la renta del 20% de personas más ricas hacia el resto de la población. Acaba la pregunta. Más bien de acuerdo estuvieron el 56%, más bien en desacuerdo el 30%. 14 no sabe, no contesta. Interesante es que los hombres se muestran más en desacuerdo que las mujeres. 34 a favor, o 34 por 26, respectivamente. También es importante mencionar que en septiembre de este año, es decir, de aquí a pocos meses, empezará una iniciativa legislativa europea por una renta básica en toda Europa. Una movilización de más de 500 entidades hace 48 horas. Una respuesta a una encuesta con una proporción de 2 a 1 entre la ciudadanía a favor de la renta básica y una iniciativa legislativa europea que se iniciará en septiembre. Cada cual puede darle mucha, poca o hasta ninguna importancia, pero el aviso para personas con antenas sociales seguro que es útil. La renta básica ya ha superado la fase inicial en la que quienes la defendían eran considerados auténticamente extraños. Esta sala lleva el nombre de Ernest Lluc. Lluc fue el presidente del tribunal de mi tesis doctoral. Antes había sido maestro mío, profesor mío en la Universidad de Barcelona. Y esta tesis doctoral estaba dedicada a la renta básica presentada, esta tesis hace mucho tiempo, más del deseable, a finales del siglo pasado. Recuerdo sus objeciones a la renta básica. Pero recuerdo también que apuntó que no tenía ninguna duda de que la renta básica era una propuesta que estaba destinada a ser tomada muy en serio y que quizás sería una de las medidas del futuro. Casi un cuarto de siglo después de las palabras de Ernest Lluc, creo que ha llegado el momento, el Financial Times editorializó a principios de abril que medidas hasta ahora consideradas excéntricas como la renta básica o un impuesto a las grandes fortunas deberían empezar a contemplarse. Financial Times. No puedo saber las intenciones de quién tenía la responsabilidad del mencionado editorial, solamente sé las palabras que utilizó y no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, cuando se fundó la Asociación Red Renta Básica, que es sección oficial de la Basic Incomers Network, hace 20 años, las personas que defendíamos la renta básica éramos consideradas excéntricas. Actualmente, la renta básica es una medida de debate público. Con la situación social creada por la pandemia del COVID-19, muchas personas que antes eran escépticas o abiertamente contrarias a la propuesta de la renta básica consideraron y consideran que ante tan extraordinaria situación se trataba de una medida a considerar. Empecemos por aclarar qué se entiende por renta básica, porque si algo ha habido también estas semanas es confusión al respecto. Hay quien ha equiparado el ingreso mínimo vital aprobado hace pocos días con la renta básica. La renta básica es una asignación monetaria a toda la población sin ningún tipo de condición. Una definición habitual es un pago monetario público regular a toda la población de forma individual, incondicional y universal. De forma más escueta aún, la renta básica se percibiría simplemente por ser ciudadano o ciudadana o residente acreditado. Incondicional es decir que no debería aportarse ninguna condición para tener acceso a la renta básica, sin comprobación de recursos. Las personas no deberían tener que demostrar que reciben ingresos por debajo de un determinado umbral, como es el evidente caso del ingreso mínimo vital. Este ingreso mínimo vital, según declaraciones de algún ministro, pretende sacar de la pobreza extrema algo más de dos millones de personas. Es decir, no es un subsidio para pobres. Estrictamente hablando, es un subsidio para personas extremamente pobres. Universal significa que la renta básica sería recibida o percibida por absolutamente toda la ciudadanía y residentes acreditados. La universalidad de la renta básica deja a muchas personas un tanto perplejas. No es mejor focalizar las ayudas a los pobres o a los que más las necesitan, como gustan decir algunos académicos y algunos políticos. Los que no la necesitan, ¿por qué la tienen que recibir? Precisamente la universalidad de la sanidad pública y no condicionada a pobres o a niveles de renta determinados ha mostrado estas semanas de pandemia una utilidad y necesidad sociales inmensas. Fue precisada en Ternes Lluc que en el mencionado tribunal dijo que universalizar la sanidad pública había sido el mayor logro de su tarea como ministro, que también se había contemplado la posibilidad de excluir a los más ricos y se había desechado por diversas razones técnicas y normativas. Normativas se refería a cuestiones de justicia. Esta característica de la renta básica, la universalidad, reconocía Lluc, le atraía. En todo caso, ¿por qué muchas personas que encuentran la universalidad de la sanidad pública un mérito o una virtud consideran que la universalidad de la renta básica es un problema? Pero voy a aportar un argumento más conocido por muchos estudiosos de los subsidios condicionados. Siempre que trazamos una línea para dividir a las personas merecedoras y no merecedoras de los subsidios condicionados, como es el caso del ingreso mínimo vital, se pueden cometer dos tipos de errores. El primer tipo de error es el falso positivo que se comete cuando alguien pasa la prueba y no debería haberlo hecho. El segundo tipo de error es el falso negativo que se realiza cuando alguien falla la prueba y debería haberla pasado. Y los dos errores son muy frecuentes. Una persona recibe lo que no merece, según el criterio establecido, entre merecedores y no merecedores, mientras que otra persona no recibe lo que merece. El primero no es muy importante, pero el segundo error tiene muy malas consecuencias para las personas que han quedado excluidas del subsidio condicionado. Dos estudios recientes ofrecen unos datos muy desconsoladores para los subsidios condicionados para pobres. El primer estudio, que agrupaba las ayudas condicionadas en 30 países, encontró un promedio de error sorprendentemente alto, 50%. Es decir, 50% de los supuestos beneficiarios quedaban excluidos de estas ayudas o subsidios condicionados. Otro estudio, con 38 programas de ayudas focalizados a la pobreza en 23 países, encontró que se excluía entre el 44% y el 97% de las personas a las que supuestamente dichos programas iban destinados a llegar. Así pues, las medidas que no son universales continuamente presentan este tipo de problemas. No cumplen los objetivos que buscan cumplir en un margen de error inusitadamente algo. Algo se está haciendo mal. La universalidad no debe equipararse a que todas las personas ganan. Todas las personas reciben, por definición, la renta básica, pero no todas ganan. En un modelo de financiación que simplemente les esbozaré, más adelante, el 20% de la población del reino de España más rico perdería y el 80% restante ganaría. A los más necesitados, que nadie quede excluido, que el dinero que se dispone, que no es ilimitado, vaya a quienes más lo necesitan. Son expresiones habituales, junto a muchas de similares, que se escriben y se pronuncian para defender los subsidios condicionados para pobres, como los programas de rentas mínimas o de garantía de ingresos. Son subsidios que se focalizan hacia las personas que se identifican como pobres o como personas con insuficiencia de rentas o cualquier otra condición. La idea original de los programas de rentas mínimas o de garantía de ingresos es proporcionar unos medios temporales para cubrir una carencia de ingresos presumiblemente transitoria. Las rentas mínimas son, según la teoría, de carácter extraordinario, ya que se supone que lo ordinario es obtener la subsistencia a través de un o más de un trabajo asalariado. Y suponer, precisamente aquí, en el Reino de España, que lo ordinario es el trabajo asalariado, es como mínimo chocante. Solo aportaré un dato. Desde 1978 hasta hoy, el Reino de España es el estado de la OCDE en que la tasa de desempleo ha superado más años el 15%. Exactamente 31 años distintos en un periodo de 41. Muy por encima del segundo estado de la OCDE en tan desgraciada clasificación. ¿De verdad queremos seguir confiando en que encontrar un trabajo es la mejor alternativa a la pobreza en una sociedad que no es capaz de bajar del 15% en un periodo histórico importante del 15% de desempleo? Y no me detengo en la ínfima calidad de muchísimos trabajos asalariados porque esto sería otra rama. Analicemos con algún detalle los subsidios condicionados. Los problemas asociados a la condicionalidad son diversos y su contraste con la renta básica es ilustrativo. Estos problemas hace muchos años que son conocidos. Simplemente lo que hago son resumirlos. La trampa, la pobreza es el primero. Este problema es muy grave. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio. En claro contraste la renta básica funciona como una base o un suelo. La realización de trabajo remunerado no implica la pérdida de la renta básica con lo que el desincentivo a la actividad desaparece o se mengua. En 35 estados de Estados Unidos la trampa de la pobreza que surge de las ayudas condicionadas implica que las personas que reciben prestaciones en caso de aceptar un trabajo con un salario mínimo perderían dinero. Esto es la trampa a la pobreza. Para evitar la trampa a la pobreza se han diseñado todo tipo de trucos. Cada nuevo subsidio que se propone se dice que va a superar bien la trampa a la pobreza. Pero aunque puede mejorarse determinadas situaciones el problema de la trampa a la pobreza es intrínseco a la condicionalidad. Segundo gran problema costes administrativos inmensos de los subsidios condicionados. Esto es un viejo y conocido problema. Costos inmensos en distintas vertientes pero una es especialmente interesante. Costos muy altos en proporción a las pocas personas que perciben estos subsidios. La condicionalidad implica control. El control implica gastos de gestión y administración. La razón es muy conocida. Se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales y no menos importante si una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas percibe el subsidio condicionado sigue cumpliendo las condiciones que la continúan haciendo merecedora de la percepción. Control en el momento de conceder el subsidio control posterior mientras lo está percibiendo. Miles de personas están dedicadas a controlar la condicionalidad de los subsidios. Es un monumento a la irracionalidad y a la ineficiencia. La renta básica no tendría costos derivados de la condicionalidad puesto que es incondicional y no se precisaría de un ejército de controladores para identificar quién debe y quién no debe recibir el subsidio condicionado. La recibiría toda la población incondicionalmente. Tercer gran problema de los condicionados la estigmatización. La obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que identificarse en las ventanillas de la administración como pobres o como enfermos para no decir como directamente culpables entre comillas obviamente de ser unos fracasados entre comillas o extremadamente pobres. A veces la administración burocrática como se ha denunciado en algunas comunidades autónomas parece tratar a las personas solicitantes de los subsidios descondicionados como si se tratase de delincuentes potenciales a punto de defraudar a la menor ocasión. Este trato que duda cabe estigmatiza. Les voy a hacer una cita y luego les digo de dónde viene. A los pobres empiezo la cita los queremos beatíficos agradecidos puros de corazón impecables que no digan una palabra más alta que otra que den siempre las gracias y no insistan que se acerquen un poco pero que se retiren enseguida que gasten nuestras limosnas en lo que nosotros decidamos que se las deban gastar que no haya ni una sola mancha en su pasado ni un desliz acabo la cita este es un librito que realmente creo que agradecerán leerlo de Sara Mesa se llama silencio administrativo y es el vía crucis por decirlo en términos religiosos que pasó una mujer andaluza en este caso de Sevilla intentando un subsidio condicionado la renta básica no estigmatiza por una razón muy evidente la recibe toda la población del área geográfica que se implanta se estigmatiza a colectivos sociales o personas determinados no se puede estigmatizar a toda la población no hay nada estigmatizador por el hecho de recibir una renta básica que se otorga a todos los miembros de la sociedad cuarto y último problema de los que tengo apuntados el non-take-up o tasa de solicitud de prestaciones condicionadas se trata del problema de los subsidios condicionados ligado al hecho de las personas que no solicitan una prestación a pesar de cumplir todos los requisitos de elegibilidad y tener derecho por tanto a ser perceptores las personas o las proporciones de las personas que no solicitan las prestaciones son de unos porcentajes impresionantes en algunos casos llegan al 60% las razones son de distinto tipo personales de diseño del tipo de subsidio de gestión etcétera como el que se ha encontrado a lo largo de los primeros días el ingreso mínimo vital debido a la brecha digital de las personas con menos rentas y a otros factores pero que un 60% de las personas potencialmente beneficiarias no pidan los subsidios condicionados es un grave problema para una renta básica no es necesario apuntar que el fenómeno del non-take-up desaparece una consideración general sobre los subsidios condicionados y la renta básica las características de los subsidios condicionados que se han expuesto son meramente aspectos técnicos cuya comparación con la renta básica ilustra las grandes limitaciones y deficiencias de la condicionalidad pero esto es un aspecto por importante que sea estrictamente técnico las diferencias de concepción entre los subsidios condicionados y la renta básica son normativamente grandes una vida libre no debe ser suplicada quien suplica pide algo con docilidad la súplica pues supone sumisión es inmensa la presencia de ingentes legiones de personas que en nuestras sociedades suplican que suplican un empleo que suplican que el empleo obtenido si es que se obtiene vaya acompañado de unas condiciones mínimamente dignas que suplican que en caso de que se interrumpa la relación laboral las instituciones políticas tengan a bien designarlas como legítimas destinatarias de las políticas públicas diseñadas para asistir a quienes creyeron en el abismo de la pobreza y de la exclusión y finalmente gente que suplican que estas prestaciones condicionadas sean monetarias o en especie lleguen sin demasiados rigores sin demasiados mecanismos coercitivos y disciplinantes la vida de muchas personas en sociedad está atravesada de súplicas por todas partes y por eso mismo de falta de libertad la diferencia fundamental entre la renta básica y los subsidios condicionados se expresa en términos de libertad la lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda expost a quienes han fracasado a quienes han caído y pueden demostrar ante la burocracia pueden demostrarlo ante la burocracia estatal efectivamente a los que han fracasado sea porque se han quedado en el paro sea porque pese a trabajar remuneradamente no alcanzan el umbral de la pobreza ustedes saben de sobras que en el reino de España está la realidad del 15% de los trabajadores asalariados legalmente asalariados que son pobres oficialmente pobres estamos en la media más o menos de la Unión Europea al 15% algo que era impensable a principios del siglo XXI y mucho menos a finales del siglo XX no digo nada porque no lo sé cómo quedará la realidad después de los resultados de la pandemia un mundo con tutela expost es más deseable que un mundo sin mecanismo de protección alguno dos euros yo que soy economista me enseñaron pero creo que no es necesario serlo para aprender esto que dos euros son más que uno y cinco euros son más que cuatro esto es indiscutible un programa condicionado para pobres más generoso que otro es mejor que un programa condicionado mucho más ávaro que otros eso ningún tipo de duda un programa condicionado para pobres digo que es más generoso o es mejor el más generoso que otro que sea más ávaro no hay duda ahora bien los programas condicionados para pobres parten implícitamente de una concepción sobre la existencia material muy determinada la existencia expost conduce irremediablemente a la pérdida de la libertad efectiva todo el recorrido de los subsidios condicionados es conocido y muy sufrido por los suplicantes efectivamente en ningún momento de este recorrido se ha podido actuar como libres e iguales en todo momento se ha debido hacerlo como sumisos suplicantes en cambio con la renta básica se abraza la lógica incondicional de las medidas que entran en vigor exante como derechos de ciudadanía y garantizar la existencia material de entrada es la condición para la libertad al menos para los que somos partidarios de la libertad republicana para la milenaria tradición republicana igual que para la más reciente tradición socialista socialista evidentemente en el sentido más amplio que se puede encontrar a finales del siglo XIX y por supuesto a lo largo del siglo XX pues como les decía para la milenaria tradición republicana igual que para la más reciente tradición socialista no basta con que seamos iguales ante la ley o que no nos pongan una pistola en la cabeza para tomar decisiones para decir que con eso ya somos libres la libertad tiene condiciones materiales un pobre no es ni puede ser libre el propósito de la renta básica no es simplemente una manera de hacer que la vida en la tierra le resulte tolerable a los indigentes a los pobres sino un ingrediente clave de una sociedad transformada y de un mundo y de un mundo que podamos desear en palabras de un reciente libro de unos conocidos defensores de la renta básica la condicionalidad una vez más es súplica y sumisión la incondicionalidad es un derecho en este punto no creo que puedan haber confusiones una confusión que ha surgido estos días con la interrupción y la irrupción digo del debate sobre la renta básica es que si alguna izquierda y alguna derecha defienden la renta básica si académicos políticos y activistas de extrema derecha económica y otros de extrema izquierda defienden la renta básica ¿cuál es el misterio de semejante prodigio? no hay tal prodigio una atenta lectura de las propuestas de renta básica provenientes de la derecha liberal y de la izquierda puede fácilmente constatar al menos las siguientes diferencias hay 25 pero les voy a poner tres primero en la forma de financiar la renta básica lo que equivale a especificar detalladamente qué parte de la población sale beneficiada con una renta básica y qué parte no para la izquierda al menos la partidaria de la libertad republicana en la que me incluyo la financiación de la renta básica significa una reforma fiscal que supone una redistribución de la renta de las decilas más altas al resto de la población la derecha pretende otros objetivos no precisamente una redistribución de la renta de los más ricos al resto segunda gran diferencia en las medidas de política económica que adicionalmente se proponen junto a la renta básica la izquierda asume la defensa de la sanidad y la educación pública y en general del estado de bienestar la derecha no los defensores de derechas de la propuesta pretenden desmantelar el estado de bienestar o lo que queda en algunos lugares del mismo a cambio entre comillas de la renta básica sería el caso por ejemplo conocidísimo del economista también conocidísimo Charles Murray el economista que defiende la renta básica en las páginas del Wall Street Journal el título de uno de sus libros es suficientemente explícito y no traduzco explícito es en nuestras manos un plan para acabar con el estado de bienestar persiguiendo por supuesto sus clásicos objetivos liberales de adelgazamiento del estado excepto de la policía del ejército y de los tribunales de justicia significativamente y de reducción de la presión fiscal a los ricos tercero y última de las grandes diferencias en la concepción de la neutralidad del estado para la derecha la neutralidad significa que el estado no intervenga en las negociaciones y disputas en los distintos agentes y sectores sociales para la izquierda o al menos para una izquierda de tradición republicana la neutralidad significa que el estado debe intervenir activamente para impedir que los grandes poderes privados como las multinacionales gigantes impongan su voluntad privada a la ciudadanía con el ataque a la libertad de la mayoría no rica que eso supone un estado al servicio de la ciudadanía debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho y no una superficial consigna de equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a la ciudadanía su concepción privada del bien como bien público cuando la constitución oligopólica de los mercados permite el secuestro del estado por parte de los inmensos imperios privados la neutralidad tiene que significar intervención activa no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte los gobiernos no son más que los servidores públicos de la ciudadanía que los eligen por eso tienen obligaciones respecto a sus ciudadanos conseguir garantizar sus derechos también los económicos la ley de la selva económica ya nos ha llevado a demasiadas crisis pero voy a prestar un poco de atención a la financiación vale sí poco me queda voy a prestar un poco de atención a la financiación que creo que es la gran diferencia como les decía entre los proponentes de izquierda y de derecha de la renta básica a lo largo de estos años he escuchado en los más distintos lugares que una renta básica no se puede financiar o que es demasiado cara es verdad que es un error habitual confundir el coste bruto con el coste neto algunos críticos multiplican la renta básica anual por el número de habitantes y les sale una cantidad muy grande y hay algunos algo sofisticados que se molestan en calcular el porcentaje que ello representa del PIB pero eso es una tontería que no merece ni un minuto más de su atención junto con otros dos economistas de la asociación renta básica Jordi Arcarons y Luis Turrent estamos avanzando en un estudio realizado a partir de otros previos que ya hemos expuesto hace algún tiempo en el que mostramos varias posibilidades de financiación las conclusiones del estudio cuyo avance son públicos y tendré sumo gusto en pasárselo cuando esté completo muestran las siguientes conclusiones de un solo modelo para hacerlo muy breve el primer supuesto toma como umbral de la pobreza de media para el conjunto del reino de España la cantidad de 8.815 euros anuales y significaría erradicar la pobreza resultarían un 19,2% de personas perdedores y un 80,8% de personas ganadoras esto significa que además de erradicar la pobreza la desigualdad muy marcada en el reino de España quedaría notablemente menguado y esto creo que vale la pena valorarlo esto se puede valorar por índices de Gini y de Sen que es un poco más sofisticado pero se pasaría a una situación en el reino de España más parecido al Gini de los países nórdicos cuando actualmente es uno de los más desigualitarios como ustedes saben de la Unión Europea y acabo y esta financiación la hemos fundamentalmente la hemos hecho a partir de una reforma del IRPF pero hay posibilidades de incorporar otros impuestos y aquí es cuando entra en consideración el impuesto a la riqueza y hablar de un impuesto a las grandes fortunas significa hablar de la renta máxima la riqueza y la propiedad privada como está cada vez más documentado son un producto esencialmente político y social la propiedad ha estado muy concentrada a lo largo de los siglos XIX XX y lo que llevamos del XXI a partir de las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado y hasta la actualidad en muchos lugares del mundo la propiedad se ha concentrado de forma extrema esta gran concentración de la riqueza en pocas manos como decía antes amenaza la libertad de la mayoría de personas que no son ricas esta amenaza se debe a la gran capacidad de los grandes poderes privados para imponer a los estados su concepción particular del bien privado como bien público en los modelos de financiación de una renta básica anteriormente esbozados no se incluye una carga impositiva específica a las grandes fortunas pero creo que algunos datos pueden ser de interés si se implantase un impuesto del 10% a la decila más rica en el patrimonio de la población del reino de España sin contar su vivienda de residencia por lujosa que fuera podrían obtenerse más de 96.000 millones de euros una cantidad muy superior a las pensiones de jubilación esto que no se puede pagar ¿verdad? dicen algunos aun así este 10% de la población seguiría siendo rico sin lugar a dudas otro ejemplo también podría implantarse un impuesto según el nivel de riqueza tal como propone Piketty en su último libro a quien disponga de 100 veces el patrimonio medio se le aplicaría un tipo del 10% a quien lo tenga mil veces del 60% a quien lo tenga 10.000 veces del 90% no hace falta precisar que tales imposiciones no serían exactamente una renta máxima que en realidad sería una tasa marginal impositiva del 100% a partir de determinada cantidad pero esta última imposición del 90% se acercaría la política económica tal como indica el orden de las palabras es primero política y después económica ni una medida de política económica mínimamente importante es neutral en un sentido preciso que perjudica o beneficia a toda la población toda medida de política económica perjudica a unos sectores sociales y beneficia a otros un ejemplo al Centro de Alas de Estudios para la Pau una veterana institución a favor de la paz y los estudios de gasto militar explica en su último informe que existe un gasto militar encubierto o declarado total de 20.000 millones de euros más de seis veces la partida destinada al ingreso mínimo vital es una opción política sin duda hay otras hay otros muchos ejemplos de distintas políticas económicas posibles bajar o subir los impuestos a los más ricos congelar o bajar o subir las pensiones facilitar y abaratar o encarecer los despidos laborales etcétera es difícil descubrir quién gana y quién pierde en cada uno de estos casos así que lo que les estoy proponiendo es lo mismo que proponía Financial Times que por una vez aplaudo que la renta básica incondicional y universal y un impuesto a las grandes fortunas ojalá una renta máxima añado yo sean incluidas algún día en las medidas de política económica de algún gobierno eso ya no lo dice Financial Times pero me gustaría añadirlo ambas medidas serían una gran defensa de la libertad un ministro del actual gobierno dejó escrito hace algunas semanas en un artículo de prensa lo cito no es el fin del mundo pero es el fin de un mundo del mundo en el que habíamos vivido hasta ahora cierro las comillas cabe añadir este mundo puede ser peor sí que sea mejor para la gran mayoría de la ciudadanía no rica depende entre otras cosas de lo que decía ella misma de lo que decida ella misma y sus circunstanciales representantes la pandemia del COVID-19 quizás sea una oportunidad es una esperanza razonada muchas gracias por su atención y por esta generosidad de más minutos gracias señor Raventos abrimos el turno